Choque entre dos vehículos en el boulevard Lombardo Toledano dejó a mujer con lesiones. El accidente ocurrió en dicho cruce con la calle Subirán, donde automóvil Ford Escort color rojo impactó camioneta Explorer color azul. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja donde brindaron los primeros auxilios a la mujer y para luego la trasladaron al Hospital Morelos para su mayor atención médica.